La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Como un Padre, siente tendura por sus hijos, siente el Señor, tendura por sus fieles Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvide sus beneficios Como un Padre, siente tendura por sus hijos, siente el Señor, tendura por sus fieles Este Señor es bondadoso y compasivo, de tu pared de loco y de gran misericordia No está siempre acusando, ni guarda rencor eternamente Como un Padre, siente tendura por sus hijos, siente el Señor, tendura por sus fieles El amor del Señor permanece para siempre Y su justicia llega hasta los hijos y los nietos Para los que temen y observan su alianza, y cumplen sus mandatos Como un Padre, siente tendura por sus hijos, siente el Señor, tendura por sus fieles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!